Últimas noticias de Estados Unidos de América. El liderazgo de la Cámara acusa de Biden de estar creando una crisis de deuda. Amigos, el líder de la mayoría, Steve Scalise, animó al presidente a sentarse a negociar con los republicanos sobre los vencimientos de junio. Joe Biden continúa estirando las negociaciones con respecto al techo de la deuda y los republicanos ya se están empezando a impacientar. El liderazgo de la Cámara de Representantes volvió a animar al jefe de Estado a reunirse con Kevin McCarthy para acordar sobre los vencimientos y una posible reducción del gasto. La Casa Blanca planteó un aumento limpio del techo de la deuda sin requisitos extra, algo muy distinto al proyecto que aprobó en abril la Cámara Baja. La Ley de Límite, Ahorro y Crecimiento de 2023, aprobada por 217 republicanos y ningún demócrata, contempla un aumento del techo durante un año, para luego reducir el gasto público. Los únicos republicanos en votar en contra fueron Andy Biggs, R.A., Matt Gaetz, Republican Florida, Tim Burchett, Republican Kentucky, y Ken Buck, Republican Colorado. Steve Scalise Raleigh, líder de la mayoría republicana en la Cámara, se expresó al respecto el domingo y volvió a llamar al presidente a la mesa de negociación. La Casa Blanca necesita en última instancia entrar en esta negociación. El presidente lleva dos meses escondido. Eso no es aceptable para los estadounidenses. Esperan que el presidente se siente en una habitación con el presidente McCarthy y empiece a negociar, no que se esconda, expresó. Acabamos de aprobar un proyecto de ley que aborda el techo de la deuda. Y por todo lo que oímos de nuestros amigos del Senado, aún no han aprobado nada. Si tienen una idea mejor, quiero ver ese proyecto y decirles que lo aprueben en el Senado. Acabamos de aprobar el proyecto de ley a través de la Cámara, y hemos sido muy vocal, agregó el congresista republicano. A su vez patriotas, Scalise aseguró que, al no reunirse con McCarthy, Biden está intentando agotar el tiempo y crear una crisis de deuda. Si el techo de la deuda no se resuelve para junio, Estados Unidos corre el riesgo de entrar en default. En otras palabras, el deudor, Estados Unidos, podría no poder cumplir con la obligación legal de pagar las deudas contraídas. Eso es irresponsable. Los republicanos al menos han dicho que si el presidente se va a quedar al margen, nosotros no. No. Vamos a liderar. Hemos aprobado un proyecto de ley para abordar el problema. Ya es hora de que el presidente entre en el juego, deje de estar al margen y empecemos a negociar y a resolver esto, no en junio, cuando llegue la medianoche, sino hoy, agregó. En cuanto a la postura de Biden, el presidente afirmó que si bien estaría feliz de reunirse con el portavoz McCarthy, un aumento limpio del techo de la deuda no es negociable. Pero mis amigos, hasta ya los congresistas demócratas urgen a Biden a negociar con McCarthy el techo de deuda. Ya que, varios legisladores de ambas cámaras piden diálogo y critican la deficiencia de liderazgo del presidente. Con la amenaza del primer default de la historia de Estados Unidos cada vez más cerca, y con Joe Biden negándose a sentarse a negociar con el partido republicano, varios congresistas demócratas de ambas cámaras reclamaron al presidente que dé el paso para cerrar esta crisis tras la aprobación de la ley propuesta por el speaker de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. El primero en abrir fuego fue el senador Joe Manchin, habitual protagonista de enfrentamientos con la línea oficial del partido demócrata. El legislador de Virginia Occidental lamentó una deficiencia de liderazgo del presidente Biden, mientras que aplaudía a McCarthy por presentar una propuesta a partir de la cual negociar, a pesar de no estar de acuerdo con todo lo propuesto en la norma. Desde la Cámara de Representantes se sumó David Engel, que advirtió, tenemos que resolver esto, Estados Unidos no puede entrar en default. Los últimos en sumarse han sido otros dos miembros del partido demócrata en la Cámara de Representantes. En declaraciones hacia NAN, el congresista Jared Golden reclamó la apertura oficial de negociaciones tras la propuesta republicana y subrayó que el único obstáculo real son los discursos partidistas. Tenemos un bando que quiere hablar del gasto, y quiere hacerlo antes de acordar elevar el techo de la deuda, pero tenemos otro bando que dice que está dispuesto a sentarse y hablar del gasto después de que abordemos el límite de la deuda. Es semántica. También el representante azul Jared Moskowitz considera que ha llegado el tiempo de que ambos líderes hablen aunque esas conversaciones ahora mismo no consigan nada productivo. Moskowitz destacó el talante negociador del actual presidente, y pidió acabar con el discurso del nunca nos sentaremos a hablar. Joe Biden ha demostrado durante toda su carrera por eso es presidente que es alguien que también negociará, que siempre hablará. Así que, escuchen, tengo fe en que Joe Biden y el presidente de la Cámara se sentarán y hablarán. En Washington, siempre deberíamos estar hablando. Nunca deberíamos decir, no vamos a hablar con la gente del otro lado del pasillo. La aprobación de la propuesta de McCarthy de aumentar en 1,5 billones, trillion, de dólares el techo de deuda actual a cambio de recortes de 4,8 billones, trillion, en los próximos años. Fue un golpe para la postura de la Casa Blanca, que confiaba en que el speaker no conseguiría el respaldo suficiente entre sus compañeros de bancada para sacar adelante la norma. Al perder este asidero, y tener enfrente una base formal sobre la que iniciar las negociaciones, la pelota está en el tejado de Biden, que ahora argumenta que solo negociará si los conservadores desvinculan las negociaciones de la amenaza del default. En esta otra noticia al fin amigos, la Reserva Federal admitió que no supervisó correctamente al Silicon Valley Bank. Patriotas, ellos no tomaron medidas contundentes, no apreciaron el alcance de las vulnerabilidades a medida que el SVB crecía, señaló el vicepresidente de supervisión de la FED, Michael S. Barr. La Reserva Federal, FED, admitió que falló en su labor de supervisor financiero antes del colapso del Silicon Valley Bank al no apreciar todas las vulnerabilidades del banco. El vicepresidente de supervisión de la FED, Michael S. Barr, señaló. Los supervisores de la Reserva Federal no tomaron medidas lo suficientemente contundentes, como se detalla en el informe, no apreciaron completamente el alcance de las vulnerabilidades a medida que el Silicon Valley Bank crecía en tamaño y complejidad. En su evaluación de lo que condujo al colapso del banco, la FED indicó que la dirección y la junta directiva del SVB no lograron administrar sus riesgos. El Consejo de Administración y la dirección del Silicon Valley Bank no gestionaron sus riesgos, fracasó debido a un caso de libro de texto de mala gestión por parte del banco. Su liderazgo superior no logró administrar la tasa de interés básica y el riesgo de liquidez. Su junta directiva no supervisó a los altos directivos ni los hizo responsables. La FED resaltó que en el momento de su quiebra, el banco tenía 31 advertencias de supervisión de seguridad y solidez sin abordar el triple de la cantidad promedio de bancos pares. El presidente de la FED, Jerome Powell, aseguró que acogerá este informe completo y autocrítico sobre la supervisión de la Reserva Federal del vicepresidente Barr. Estoy de acuerdo y apoyo sus recomendaciones para abordar nuestras reglas y prácticas de supervisión, y confío en que conducirán a un sistema bancario más fuerte y resistente. Por su parte, Barr pidió fortalecer la supervisión y la regulación de la Reserva Federal e indicó que esta revisión representa un primer paso en ese proceso. Una autoevaluación que analiza de manera inquebrantable las condiciones que llevaron a la quiebra del banco, incluido el papel de la supervisión y regulación de la Reserva Federal. Y tú dime qué opinas. Dios los bendiga a todos y familias.